Para Anjala Aguilar no hay nada que la agacentir más orgullosa que representar a su país a través de su espectacular voz, por ello, se ha sumado a la nueva iniciativa de Amazon Music para homenaje a la música regional mexicana, la cual en los últimos años ha traspasado fronteras y se ha colocado como uno de los generos favoritos entre chicos y grandes como parte de esta compañía, se ha renovado más de 40 listas de reprodicción y se ha añadido una nueva canción Amazon original. La versión mariachi de besame mucho en voz de Ángela y una dinámica de pregúntes y respuestas ante diversos medios, la joven, quien ha estado nominada al gramio americano y las latin grame, abuelo a la trascendencia del general regional mexicano, Así como de las lecciones musicales que jaredo de sus abuelos, Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, a demás de todo lo que su padre, Pepe Aguilar, de Juan Sanado, de los primeros, Ángela confesó que aprendió a ser humilde, disciplinada y a contar con el corazón, mientras que de su papá, a hacer falsos y a encontrar su propio estilo para interplotar. En esta misma conversación, la joven de 17 años también, lo de su versión de besame mucho, Tema es creed o por consuelito Velázquez que tiene ciertas diversiones y que ha sido introducido a 20 para hacer a nominaje al género regional mexicano, Ángela Elegio es tema, el cual la seguida es uno de sus preferidos y que la ha acompañado en la larga historia Feliz de ser parte de esta iniciativa de Amazon Music que impulsa a la música mexicana, Diciendo realmente orgullosa que me tomara en el cual no para este proyecto y de poder interpretar una de mis canciones favoritas, Besame es una canción universal a la cual nos toca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.